Un operativo móvil sorprendió a los ciudadanos que circulaban por la avenida Naciones Unidas en el norte de Quito. La agencia metropolitana de tránsito revisó que las personas utilicen el nuevo salvoconducto. Quienes hacían mal uso o llevaban el anterior fueron multados. En menos de una hora 20 conductores fueron sancionados. Los vehículos son llevados a los patios de retención y podrán ser retirados pasados 5 días laborables y haber pagado la multa. Los 100 dólares por primera vez, por segunda vez un salario mínimo y la tercera vez la detección del conductor. Sin embargo, las nuevas reglas establecen que no todos los ciudadanos deben portar un salvoconducto para transitar. Por ejemplo, el personal de salud, de organismos de control y comunicadores deben presentar únicamente su credencial institucional, junto con su cédula y licencia de conducir. Además, se controló a los vehículos por el último número de la placa. Este jueves podían circular los autos terminados en 7 y 8, pero solo con un ocupante y para comprar productos de primera necesidad. Quienes llevaban pasajeros también fueron retenidos. Tenerle el trabajo a mi señora y a la señora haciendo la información que vino a sacar para atacar el banco. Yo siendo como mi dígito, yo al saber eso, yo le hacía bajar a una persona y circulaba. La agencia metropolitana de control se encargó de inspeccionar el uso de mascarilla. En el norte se sancionó a 6 personas en menos de 20 minutos, que pese a que tenían el cubrebocas, no se lo colocaban. En lo que va de la emergencia, 509 quiteños han incumplido esta medida de bioseguridad obligatoria. Hay que recordar que la sanción es de 100 dólares. En todo esto estamos nosotros ingresando a una base de datos, donde si vemos que hay reincidencia son 200 dólares. En los 16 puntos fijos de vigilancia, los uniformados verificaron desde las 0 horas el cumplimiento de la normativa. En estas zonas fueron pocos los sancionados, debido a que los quiteños ya tendrían identificados estos controles y los evaden tomando otras rutas.